Bueno, papá de Mari, de Elita, grandes amigas nuestras en Cajamarca, vino en Lima, falleció un saludo para él, es algo personal, disculpa que me permites. No, 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 pero... Solo la quiero mucho, Elita, Mari, y ya está en el cielo el papito, pues está feliz. Un beso. Seguro, seguro que sí. Esta casa es nuestra, esta casa es tuya, así que ningún problema. Ahora yo quiero, a ver, dice que te han hecho, tírate acá, tengo puntado, te han hecho un arreglo muy lindo cuando pienses en volver. Es una canción que tú le hiciste en el ritmo. Yo la hice en, creo que en Zaya o en Guayno, que es... Ah, bueno, y tiene influencia medio negra también. Así que... Como un guayno. Perfecto. Y ahora, estos músicos extraordinarios... Dímelo. Sí, cuando... Sí, sí, un gran director, de verdad. No, y el guitarrista, el guitarrista acompañó a Juan Diego en... Sí. Cuando yo era mi guitarra, él y Juan Diego fue lo mejor del show. Seguro, seguro. Eso pasa, eso sucede. Que no se sobre, nomás, que no se sobre. No, 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 que se va a sobrar, es como Julián Jiménez que acompañó a Rafael en Cuando lloró a mi guitarra y fue el número más aplaudido. ¿Por qué? Porque la gente peruana se... Creo que se da cuenta cuando un extranjero canta lo nuestro, se da cuenta que nuestra música es bellísima y que caramba, que hay que aplaudirla. Por supuesto que sí. A ver, ¿te preparas? ¿Quieres ir al ruedo? Por supuesto, claro. Vamos, Pedrito Sores Vertis, aquí, en Corazón Peruano. ¡Venga! 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 Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán. Dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar, las palabras de tu madre empiezan a sonar. Cuando tú te estás muriendo por un poco de amor, hijito sigue adelante, domina el corazón, debes sacar los tormentos de tu corazón, pues el dolor es eterno y pronto saldrá el sol. ¡Saldrá el sol! ¡A ver conmigo! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán. Dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Puede ser que en tu tierra no había dónde ir, puede ser que tus sueños no tenían lugar. Pero solo en tu cuarto, tú tendrás que admitir, que puede haber pobreza, pero nunca soledad. Debes sacar los tormentos de tu corazón, pues el dolor es eterno y pronto saldrá el sol. ¡Saldrá el sol! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán. Dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. ¡Gracias! 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 Piense en volver a que están tus amigos, tu lugar y tu mujer que ya lanzará, dirá que el tiempo no pasó y te amará por todo el corazón. Cuando ya tú estés acá, trabajas a las lágrimas como lo hacías allá, solo así verás que tu país no fracasó, sino que tanto amor te relajó y te amará, dirá que el tiempo no pasó y te amará por todo el corazón. ¡Gracias!